A partir de hoy empezamos a vacunar al grupo de 18 a 59 años con factores de riesgo. Empezamos con las personas diabéticas, con obesidad y con problemas renales, que son los que mayores dificultades pueden presentar si llegan a ser un COVID positivo. Respecto a las personas con discapacidad, todavía estamos armando el grupo. Estamos pidiendo a los familiares que vengan al centro de calle Belgrano, al centro de jubilados, para inscribirse. Tienen que ser mayores de 18 a 59 años con discapacidad mental o alguna otra discapacidad que les dificulte el autocuidado, en las medidas del autocuidado para un COVID. Y las personas con síndrome de Down. ¿La vacunación se va a hacer en el centro o ustedes van a tomar el recaudo por allí, de domicilio, teniendo en cuenta algún caso especial? No, lo que vamos a hacer nosotros, una vez que tengamos el listado, ese día destinar solamente para las personas con discapacidad. ¿Qué cantidad de vacunas va a continuar? Tenemos que esperar a ver qué cantidad de inscriptos hay para destinar después la vacuna. En el caso de las otras patologías que decíamos que tienen que ver con enfermedades como la diabetes, la obesidad, ¿tienen que presentar algún certificado médico? Todas tienen que presentar un certificado médico, por eso le hacemos un llamado a la comunidad que si ya se habían anotado en el sistema de vacunación que vayan pidiendo los certificados médicos. Porque hoy en día nos encontramos con gente que se había anotado que no tiene el certificado médico y que está recorriendo las guardias, que no es el lugar como para ir a pedir un certificado médico o a otros lugares donde en realidad la finalidad es la atención médica, no de brindar un certificado. A todas las personas que ya se anotaron, que por favor vayan con tiempo a su médico de cabecera y le pida el certificado para nosotros poder vacunarlos después. Por último, ¿cuándo tentativamente podría comenzar la vacunación? Con el grupo de riesgos ya empezamos, hoy, hasta que se nos termine el stock de vacunas. Y con el grupo de personas con capacidades diferentes, ellos vamos a armar primero bien el grupo, esperar hasta el último que lleguen todos a anotarse y después se verá qué día asignamos para esa actividad.